bienvenidas y bienvenidos a un nuevo consejo daem comienza el verano y la crisis sanitaria del coi 19 no es un inconveniente para continuar informando a la comunidad la municipalidad y apel junto con el departamento de administración de educación municipal daem nos traen un nuevo consejo adicto a los cereales de desayuno sabemos realmente que contienen lo que le entregamos a nuestros niños muchos ingredientes y poca calidad el colegio villa los naranjos a través del nutricionista sebastián miranda comparten una receta saludable en la que nos enseña unos ricos cereales de desayuno receta muy práctica y sencilla de preparar haciendo partícipe a toda la familia en su elaboración hola como están por acá sebastián nuevamente les traigo otra receta y bueno quería darle primero una breve introducción de lo de la receta que quiero abordar el día de hoy que ven por acá una cara muy conocida para muchos sobre todo para los más chiquititos cereales de desayuno así que ya tienen más o menos una idea de cómo va a ir la receta de hoy y lo importante de hoy que quiero recalcar es que tienen que tienen en común todos estos cereales aparte de ser muy ricos deliciosos sabrosos es que la mayoría ocupan muchos ingredientes y nos damos cuenta y leemos su etiquetado nutricional nos encontramos con una gran cantidad de ingredientes yo creo que unos 14 15 incluso más entonces nos da para pensar es sano realmente lo que estamos entregando el desayuno a nuestros niños muchas veces nos debemos cuestionar realmente en qué alimentación estamos entregando a nuestros niños y para ellos es importante que ustedes puedan leer el etiquetado y darse cuenta y preguntarse de dónde vienen esos ingredientes sobre todo aquellos que tienen nombres muy desconocidos o raros no les suena cuando es un sorpatato de potasio un glutamato monozoico qué es eso dónde lo encontramos de dónde viene cuál es su origen yo creo que esa interrogante son súper importantes que ustedes como padres se planteen en casa y veamos realmente qué es y cómo queremos nutrir a nuestros niños así que la receta de hoy es unos cereales de desayuno súper entretenidos fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes así que vamos a ver la receta los ingredientes y el paso a paso bueno los pasos de esta receta son súper sencillos vamos a mezclar aproximadamente 4 cucharadas de esta harina de avena ya quizá vamos a necesitar un poco más pero eso lo vamos a ir regulando al final tenemos la harina de avena el cacao vamos a usar aproximadamente dos cucharadas este es cacao amargo lo pueden encontrar en cualquier local es súper barato así que pueden hacerlo por este lado vamos a tener un huevo que también lo vamos a adicionar un yogur en este caso yogur natural sin sabor puede ser cualquier marca que encuentren en el mercado no es necesario que utilicen esta entre mayor consistencia mucho mejor así que vamos a utilizar el yogur completamente y por último el endulzante líquido el que tengan en casa este de azucralosa inicialmente vamos a adicionar unas 15 a 20 gotas y finalmente vamos a mezclar y vamos a regular la consistencia una vez mezclando ya pueden utilizar la misma cuchara con la cual incluyeron los ingredientes la idea es que tengan una consistencia homogénea unifiquen todos los ingredientes y al final obtengamos una masa manejable y nos permita manejarla de fácil manera y para luego amasarla y formar nuestros cereales ya tienen que mezclar muy bien si pueden y tienen en casa pueden adicionar alguna esencia de vainilla de almendra para darle un aroma diferente y más atractivo en este caso para los niños esta consistencia está muy húmeda en este caso deberíamos agregar un poquito más de harina de avena la idea es que no se pegue en las manos así que mezclamos un poquito más y Bueno, aquí ya va agarrando consistencia Está mucho más manejable La idea es que usted al palparla no se peguen los dedos y esté lo más seca posible Ya aquí en este caso podemos trabajar ya nuestra masa Lo siguiente que vamos a hacer La vamos a dejar reposar acá un poco Y vamos a distribuir un poquito de harina en nuestro mesón previamente limpio La idea es que a ustedes no se les pegue la masa Y podamos formar nuestros cereales Ya Ponemos la masa La manejamos un poquito más Ya Una vez lista la dejamos ahí Con un urlero vamos a empezar a estirar la masa La idea es que no quede tan delgada Para que nuestros cereales estén un poquito más gruesos Y no estén tan delgados La idea es que ustedes puedan ir regulando el tamaño Y el grosor de los cereales Yo les recomiendo para que sean más rendidores Que lo hagan de un tamaño más pequeño Y así pueden distribuirlo en toda la familia Si se les pega un poco Echan un poquito más De harina de avena En sus manos O en el uslero en este caso Y siguen estirando Tomamos con cuidado Nuevamente Y seguimos Estirando Para luego formar nuestros cereales Ya Una vez que tenemos nuestra masa estirada Ya Aquí yo solamente estoy utilizando Una porción de la masa que sacamos Así que Imagínense que van a poder sacar muchas porciones En lo que tengan en casa Ojalá algún molde Algún tamaño En este caso yo usé De este tamaño aproximadamente Yo no diría que fuera más grande que esto Y comenzamos a fraccionar nuestra masa Ya La idea es que Empiecen a realizar los moldes Y los pueden ir colocando A un lado Ya Si se les pega Mucho mejor Y tienen que hacer este proceso Hasta Acabar con la masa Si se les pega con un cuchillo No se preocupen Lo van despegando Este proceso Este proceso También pueden hacer participar A los niños Para que se entretengan Pueden darle Incluso si tienen algún molde En casa Con figuritas Pueden hacerlo más atractivo Para los niños Ya Y este proceso Lo tienen que llevar a cabo Con toda la masa Una vez que tengan lista la masa Yo aquí tengo otro molde Más chiquitito Ya La idea es que podamos darle quizás Otra forma En este caso Al centro de nuestra masa Y darle Una forma de anillo O otro estilo de cereal Pueden hacerlo cuadrado Pueden hacerlo En forma de bolita Como otros cereales Y pueden mezclar Incluso también Las formas Ya Y este proceso Lo tienen que hacer Con toda la masa Bueno Acá tenemos Ya los cereales Listos Cortados Yo mezclé Las formas Que en un principio Había comentado Pueden hacer Otras si quieren Con otros moldes Como ya mencioné Y esto Nos lo tenemos que llevar Al horno A 180 grados Por aproximadamente 10 minutos O incluso menos Va a depender De su horno La idea es que Ustedes lo puedan Visualizando Y que no se les queme Esa es la idea principal Pero no debiesen Superar los 10 minutos Así que Lo llevamos Al horno Y que no se les quede Ya querida gente Tenemos listo Nuestro cereal Como vieron Es una receta Super fácil De realizar En pocos pasos Pocos ingredientes Y evidenciamos Claramente La calidad De los nutrientes Que están entregando A la alimentación De nuestros niños Como ven Pueden mezclar Conjugar Crear Pueden hacer Múltiples sabores Y lo importante Es que pueden hacer Partísima también A los más pequeños En casa Y también Que ellos también Creen Y tengan conciencia De cómo elaborar Un buen desayuno En este caso Yo mezclé El cereal Con un poco de leche Agregue fruta Ustedes pueden hacer Lo mismo en casa Incluso pueden hacerlo Con yogur Con miel Agregar Quizá otro tipo de fruta Pero Los invito A preparar Esta receta Y créanme Que les va a gustar Se van a ahorrar Mucho dinero También Y van a saber Realmente Lo que están comiendo Así que Yo ahora voy a degustar Esta rica preparación Espero les guste Y nos vemos En otra receta La Municipalidad de IAPEL Junto con el Departamento De Administración De Educación Municipal Presentaron Consejos DAEM